La isla de Cubagua es muy pequeña, apenas 24 kilómetros cuadrados, con poco más de 9 kilómetros de largo y menos de 4 kilómetros de ancho. Se encuentra anclada entre la isla Margarita y la península de Araya, cerca de la tierra firme venezolana, en la región sudamericana del Mar Caribe. En las estadísticas demográficas actuales se registran tan solo 51 habitantes. En tiempos prehispánicos, la isla, que era llamada Huaguá por su población aborigen, estaba poblada por los huayquiríes, mestizos alahuacs y caribes, que desde hacía mucho tiempo habían descubierto y aprovechado la presencia de australes de perlas en las inmediaciones de su costa. Los huayquiríes comerciaban sus perlas con las culturas continentales, en particular los mayas, que viajaban desde las costas de Yucatán para negociar el valioso producto con los pescadores locales. Se han encontrado perlas provenientes de Cubagua, en Palenque y en otros sitios arqueológicos mesoamericanos. Por más de 2.000 años los huayquiríes convivieron en paz con las diversas civilizaciones americanas, mayas, olmecas, toltecas, zapotecas, chipchas, incas y otras naciones indígenas del continente. En 1498, durante su tercer viaje, luego de superar la desembocadura del río Orinoco, Cristóbal Colón avistó aborígenes navegando en canoas de madera y luciendo en sus cuellos expresivos collares de perlas. Estos explicaron a los marinos europeos que la fuente de los mismos se encontraba a Occidente, por lo que la expedición decidió dirigir su rumbo a la isla de Cubagua, donde pudieron identificar un poblado dedicado a la obtención de perlas. Un año más tarde, Alonso de Ojeda llegó a la isla estimulado por las joyas prodigiosas que describían los marineros. Una vez en el sitio, constató que podía intercambiar las perlas que extraían los nativos por cuentas de vidrio de escaso valor. Ese fue el comienzo de una de las explotaciones de recursos y personas más crueles que hayan ocurrido en la historia de América. Según Bartolomé de las Casas, en el año 1500 ya había 50 aventureros europeos establecidos en el lugar. La población aumentó rápidamente a varios cientos. Por el año 1510 se construyó un cabildo y se nombraron regidores. En 1526 el sitio urbano fue denominado Villa de Santiago de Cubagua. Dos años después, se le otorgó el rango de ciudad con su propio escudo de armas, dictándose las primeras ordenanzas que le concedían autonomía política con el nombre de Nueva Cádiz. En esa época la ciudad no dependía de Santo Domingo, que era el centro administrativo español en América, y podía comerciar directamente con España. Esto contribuyó al estímulo de la actividad de Nueva Cádiz, que vio incrementada su población y mejorada su constitución edilicia. La prosperidad de Cubagua se basaba exclusivamente en los extensos yacimientos de ostras perlíferas que existían en sus proximidades. Para la explotación de las perlas se utilizaban esclavos secuestrados de la tierra firme o islas cercanas. El tratamiento que se daba a los pescadores de perlas y sus condiciones de vida eran tal vez los peores en toda la conquista de América. Bartolomé de las Casas define gráficamente la situación que vivían los buceadores de Cubagua. La tiranía que los españoles ejercían contra los indios en el sacar o pescar de las perlas es una de las crueles y condenadas cosas que pueden ser en el mundo. No hay vida infernal y desesperada en este siglo que se le pueda comparar. Aunque lo de sacar el oro de las minas sea en su género gravísima y pésima. Bueno, mételos en el mar en tres y cuatro y en cinco brazas de hondo. Desde la mañana hasta que se pone el sol están siempre debajo del agua, nadando sin resuello, arrancando las ostras donde se crían las perlas. Salen con unas redesillas llenas de ellas a lo alto y a resollar, donde está un verdugo español en una canoa o barquilla. Y si tardan en descansar, les da de puñadas y por los cabellos les echa al agua para que tornen a pescar. La comida es pescado y del pescado que tienen las perlas y pan casabí y algunos maíz, que son los pares de allá, el uno de muy poca substancia y el otro muy trabajoso de hacer, de los cuales nunca se hartan. Las camas que les dan a la noche es echarlos en un cepo en el suelo porque no se les vayan. Les dan tan horrible vida hasta que los acaban y consumen en breves días. Porque vivir los hombres debajo del agua sin resuello es imposible mucho tiempo. Señaladamente que la frialdad continua del agua los penetra y así todos comúnmente mueren de echar sangre por la boca por el apretamiento del pecho que hacen por causa de estar tanto tiempo y están continuos en resuello. En este incomportable trabajo, o mejor decir, en ejercicio del infierno, acabaron de consumir a todos los indios lucallos que había en las islas cuando cayeron los españoles en esta granjería. Debido a la extracción prolongada de los australes, se produjo su agotamiento. Los yacimientos de ostras desaparecieron definitivamente a mediados del siglo XVI, anunciando la extinción de la actividad de extracción y, consecuentemente, el abandono de la isla. Más tarde, la ocurrencia de un catastrófico ciclón tropical terminó para siempre con la maladada ciudad de Nueva Cádiz. En la actualidad, solo se conservan unas pocas huellas de esta efímera existencia, ruinas de antiguos edificios y construcciones, también sumergidas bajo las aguas marinas y en la proximidad de la línea costera, pueden observarse abundantes relictos arqueológicos. Desde aquellos tiempos, las cosas han cambiado en la isla de Cubagua. La descripción que hacen los folletos turísticos es ilustrativa de los cambios ocurridos. En la bella isla de Cubagua apenas viven pocos pescadores. No hay construcciones ni demasiados turistas. Solo un mar azul, unos cuantos peñeros, varias rancherías improvisadas y, por supuesto, las ruinas de la antigua ciudad de Nueva Cádiz, primer centro de explotación perleras de América del Sur. Cubagua ofrece desde todos los ángulos un paisaje hermoso con su extensa planicie de arenas y cactus. Es un sitio privilegiado por sus playas e historia, el refugio ideal para quienes buscan la paradisíaca soledad de la isla que ha logrado, a través de los años, permanecer casi intacta. Eso sí, vaya a Cubagua en un cómodo yate o un peñero, no olvide ir bien preparado con un sombrero y un buen protector, pues en Cubagua nunca llueve y el sol brilla con fuerza durante todo el año. También trate de no acordarse de lo que pasó en Cubagua hace algunos siglos y de toda la gente que murió debido a la colicia de los aventureros que explotaron el recurso que tenía la isla hasta su desaparición. Los fantasmas de los antiguos habitantes lucayos y de toda la gente sacrificada en una tarea de explotación extrema todavía están presentes en la isla y tal vez puedan llegar a perturbar sus vacaciones en un lugar que hoy luce paradisíaco, pero que en otra época era un verdadero infierno. infierno.